Muy buenas, vamos con otro vídeo para nuestro canal de YouTube y el día de hoy vamos a ver de forma breve las partes de este vehículo 100% eléctrico, este Renault Zoe. Este Renault Zoe tiene una autonomía real aproximada de unos 120-150 kilómetros de autonomía, tiene una batería de alta tensión de unos 350 voltios con una energía acumulada de 26 kWh. Ya sabéis que cuanto más modernos son los vehículos mayor energía acumula su batería por lo tanto mayor autonomía. Vamos a empezar de forma breve por el puerto de carga lo tenemos detrás del logo de Renault y el conector que el fabricante ha colocado para la carga de este vehículo es el conector Meneques. Este conector nos va a permitir dos modos de carga, por un lado el modo 2 o carga lenta, en la cual realizaremos la carga con el conector Meneques, realizaremos la carga de forma monofásica en corriente alterna, lo enchufaremos a la red doméstica mediante nuestro conector eschuco y irá controlado por esta cajita que supervisa si es posible o no y si está cargado el vehículo. Bien, nosotros cuando enchufamos el sistema a la red vamos a enchufarlo, si lo enchufamos a la red lo conectamos a la red doméstica aquí en españa 220 voltios monofásica corriente alterna y el puerto de carga lo conectamos, este puerto de carga lo vamos a conectar al vehículo. Si lo enchufamos y siempre y cuando el vehículo admita carga el sistema va a supervisar si es posible cargar o no. Una vez que determine que el vehículo admite carga es decir que la batería no está 100% cargada y que no hay ningún ninguna avería entonces se permitirá la entrega de energía de corriente eléctrica al vehículo. Una vez que esté cargado dejará de entrar intensidad de carga. Bien, este sería el modo 2. Este conector Meneques ahora mismo el vehículo está apagado, no está permitida la carga por lo tanto no me bloquea el conector, debéis saber que una vez que el vehículo conectamos el conector debe bloquearnos la extracción del conector por seguridad. Bien, aquí están los pines de este conector Meneques en monofásica de los cuales vamos a tener una línea tierra neutro y quedan dos libres que son para las líneas 2 y 3 en caso de ser trifásica. Estos dos pines que tenemos aquí pequeñitos son el control de proximidad y el control piloto. Si queremos realizar una carga rápida el fabricante nos permite utilizar el mismo puerto lo que sería el mismo conector Meneques pero ahora sí esos dos pines que en el otro conector estaban libres ahora van a estar ocupados por lo tanto tendremos una línea 1, 2 y 3, tendremos la tierra y el neutro además del control de proximidad y el piloto. De esa forma tenemos mayor paso de intensidad por lo tanto la carga será más rápida. Sin embargo el otro extremo del cargador no va a ir al conector es chuco normal sino que lleva un conector de igual manera que en el puerto de carga del vehículo. Esto se va a conectar a la pared, a un cargador de pared, lo que le llaman el wall box que nos permite que tiene en la vivienda o en el sitio donde esté instalado nos va a permitir alimentar con trifásica al vehículo. Por lo tanto estaríamos en un modo 3 de carga. Recordar que el modo 2 es monofásica a través de cualquier enchufe doméstico va a entrar unos 10-12 amperios como mucho y aquí ya en trifásica estamos metiendo mayor potencia de carga. Por lo tanto el vehículo en el modo 3 se va a cargar de forma más rápida. Este vehículo no cuenta con un modo 4 que sería el de la carga rápida. El modo 4 lo que va a hacer es directamente conectar corriente continua. Recordar que el modo 2 que hemos enseñado carga lenta y el modo 3 que acabamos de mostrar son en corriente alterna, uno monofásica y otro en trifásica. La supercarga rápida o la carga más rápida que sería el modo 4 necesitaremos conectar directamente la fuente de alimentación que va en continua a la batería. Por lo tanto la transformación de corriente alterna continua no se produce en el vehículo sino que se produce en el puesto de carga. Por lo tanto se carga de forma mucho más rápida. Tanto para el modo 2 que os he enseñado al principio como para el modo 3 en alterna trifásica el vehículo requiere en el interior de un cargador de a bordo. Aquí por ejemplo al fondo podéis ver el conjunto de un Smart. Una de esas piezas es el cargador de a bordo. Por lo tanto cuando conectamos a excepción del modo 4 en corriente continua cuando conectamos un cargador a un vehículo eléctrico va a haber en el vehículo una unidad de mando grande que suele ir refrigerada que es la que gestiona la carga del vehículo. Ese es el cargador de a bordo. De ahí gestionando la corriente alterna ese cargador de a bordo normalmente él o otra unidad aparte inversora o conversora es la que pasa la corriente alterna a continua para cargar la batería. Una vez que la batería ya no emite más carga el cargador recibe la orden de no mandar más intensidad de carga. Ahora lo que vamos a hacer es que os voy a enseñar brevemente los componentes. Es lo que veríamos en el hueco de motor de este Renault Zoe y luego levantaremos el coche para ver los componentes bajo el vehículo para que tengáis una idea de lo que sería un vehículo eléctrico en concreto el Renault Zoe. Es decir que todos los vehículos eléctricos tienen los mismos componentes de una forma determinada, de otra, situado en un sitio o situado en otro concreto. Pero al final los vehículos eléctricos tienen siempre los mismos componentes. Vamos a ver el hueco de motor y luego los bajos del vehículo. Bueno, ahora tenemos enfocado el hueco de motor y es importante que sepamos que una vez que hemos conectado el puerto de carga va a haber un mazo de cables que en este coche viene por aquí y se conecta al cargador de a bordo. Aquí abajo tenemos el conector. En este coche en concreto tenemos aquí un soplador mediante resistencias calefactoras que sirve para calentar la zona del motor y principalmente extraer la humedad que pueda tener dentro. Tiene la salida por los bajos del motor, lo vais a ver luego. Por lo tanto, debajo de este ventilador tenemos el conjunto del cargador de a bordo y solidario o junto al cargador a la izquierda viendo el motor de frente tenemos lo que sería el conjunto de la unidad distribuidora de potencia, el inversor y el conversor y de ahí se conectan al motor eléctrico. Los componentes principales son los que he nombrado. Puerto de carga, cargador de a bordo, unidad distribuidora de potencia, inversor y conversor y además el motor eléctrico y la batería de alta tensión. Normalmente cuando abrimos el hueco del motor vamos a ver poco o va a ser complicado identificarlo. Hay que trabajar un poco para saber qué pieza es cuál. Además, una pieza más importante también, muy importante en estos vehículos es el compresor del aire acondicionado. En este vehículo está aquí dentro metido. Obviamente, como todo está protegido por plásticos, pues hay poco espacio y se puede identificar poco. Ese compresor del aire acondicionado va a trabajar a alta tensión y va a ser necesario para enfriar no solo el habitáculo sino enfriar todo el sistema de alta tensión porque el sistema de alta tensión con la circulación de intensidad se caliente y hay que mantenerlo dentro de los valores. Otra cosa importante es que los vehículos eléctricos también tienen batería auxiliar. Hay gente que piensa que no llevan batería auxiliar. Obviamente, pues mirad, simplemente los limpiaparabrisas trabajan a 12 voltios. No van a trabajar a alta tensión las luces, el claxon, las unidades de mando, la iluminación interior, etcétera, etcétera. Así que recordad, puerto de carga, cargador de a bordo, unidad distribuidora. Vamos a tener el inversor-conversor y el compresor. Esto tenemos en el hueco motor. Ahora, cuando levantemos el vehículo, veremos el motor eléctrico, veremos la caja reductora, que no es una caja de cambio, los vehículos eléctricos no requieren caja de cambio, y veremos la batería, además de la unidad de enfriamiento y calefacción de la batería. Espero que con eso tengáis una idea clara de lo que son los componentes en un vehículo eléctrico. Bueno, ya estamos aquí en los bajos del vehículo y podemos ver, en primer lugar, tenemos aquí la parte inferior de lo que sería la unidad inversora-conversora, que está conectada directamente al motor eléctrico. Esta parte de aquí es el motor eléctrico y el motor eléctrico está conectado a la caja reductora. Esa sería la caja reductora, que va a ser la que aumente el par del motor antes de salir a las transmisiones. Aquí podemos ver, por ejemplo, una bomba de agua del sistema de refrigeración y vemos la salida de aire de la calefacción que lleva este motor eléctrico. Bien, esa sería la unidad propulsora, motor eléctrico y caja reductora. La caja reductora ya se conecta a las transmisiones del vehículo. Hacia la parte trasera encontramos ya la conexión de alta de la batería de alta tensión y la conexión de lo que sería la conexión de la BCM de la unidad de mando de la batería de alta y fijaros como la batería ocupa prácticamente todo el piso del vehículo. ¿Veis? Ahí podéis ver perfectamente que ocupa prácticamente todos los bajos del vehículo. Ahora nos vamos a ir a la parte trasera para que veáis el componente, la unidad de calefacción y refrigeración de la batería que en este Renault Zoe la lleva en la parte de atrás. Bien, en la parte trasera nos encontramos el conjunto de calefacción y refrigeración de la batería. Podemos ver aquí las conducciones de aire hacia la batería y encontramos por el lateral las conexiones de refrigeración y en el interior vamos a encontrar una resistencia con un calefactor. Este es el conjunto del soplador para la batería con refrigeración con un evaporador y un calefactor con resistencias eléctricas. Este componente se le ha encargado de mantener la temperatura ideal de la batería para que las celdas de litio trabajen a la temperatura deseada.